¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Otro video más. Y bueno, tenemos un nuevo video, una nueva serie. Estoy haciendo con un compa, ya tiene tiempo que lo conozco y tiempo que tengo para hacer esta serie con este vato. Y bueno, estamos con el Chikarkas, mi compañero, mi amigo. Ay, mi vida, si es flaquita, ¿cómo estás? ¿Qué tranza, qué tranza, mis chavos? Aquí el Chikarkas, aquí con el Livander. Pues bueno, vamos a jugar, como dice, Livander Portal 2 en Coop. Una nueva serie que vamos a comenzar ya hace tiempo, que teníamos queriéndola comenzar, pero nunca la comenzamos, pero ya está por comenzar. Así es. Oye, güey, ¿qué estás haciendo, güey? Escucha un ruido ahí con las teclas. Dije, no mames. Es mi tecla, güey. ¿Sabes qué, güey? Espérame, déjame. Tú síguele grabando, güey. Yo voy a configurar el otro micrófono. Lo que pasa es que este pinche micrófono es bien, ¿cómo se dice, güey? Es bien pinche sensible, güey. Y se escucha, se escucha bien todo acá, güey. Espérame. Entra, güey, entra acá. Estamos aquí para entrar a la pardo. Ay, güey, ¿qué pedo con esto? Me quitaste el portal, güey. No mames. ¿Qué pedo? A ver, aguantame, déjame, te lo pongo ahí. No, tú lo quitaste, güey, tú lo quitaste. Es que, mira, tenemos que trabajar en equipo, güey. Mira, se quitó. No, entra acá. Bueno, pon tú uno y ven para acá. Ahí está. ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste? Échale el... Pon uno y luego pon el otro, güey. A ver, estás ahí, aguántame, yo te... Ahí está. No manch. Ah, aquí está ahí. Ahí está, güey. Ahí está, qué robo. Creo que los míos, creo que los míos no sirven, güey. No, estás efectuoso. ¿Y esto qué pedo? ¿Cómo lo hacemos acá? Sí, sí, sigues escuchando las teclas bien fuerte, güey. Poquito, güey. Te la estás jalando, ¿verdad? No. Te vas a despellejar, eh, compa. Eso hace daño. Ese es mío, güey. Tú eres el azul, vete para allá. ¿El azul? Sí, güey. Perdón. De acá. Tienes que... Mírate, está como Wally. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, hijo? Tienes que meterte en el que... Lo que no recuerdo, mira, como yo tengo rojo y naranja. Y amarillo. Y tú tienes azul y rojo. ¿Y qué más? ¿Y rojo, da? Yo tengo azul y rojo, güey. Tengo los dos. Sí, sí, pero no. Yo soy... Soy B. Soy B. Eres B. Eres el chaparrito. Mira, así nos queda, güey. Ya están lo picando. Ya están lo picando, así de vez. Con el láser, ¿verdad, güey? Oh, Dios mío. No manches. Estaba jugando la modo campaña, güey. No mames. Empieza bien fácil. Ya les ponen todo bien pinche perro, güey. Ya no pasé, güey. Estuve así en el entrenamiento y ya no pasaba, güey. Dije, qué madres. Ok, güey. Mira, aquí tenemos que desviar ese láser hacia allá, mira. ¿Ya viste? Con la piedra que va a salir por aquí. Con esa madre, mira. Pero no me acuerdo cómo agarrar esa madre. Déjame ver, déjame ver. ¿Este pedo de acá o qué pedo? Qué mamadas con esto. Sí, güey. Tenemos que... ¿Vas a salir por arriba, güey? Sí, no sé cómo brinco. Ah, huevo. No me muero, ¿verdad? No, güey. Muy alto. Ah, huevo. No. ¿Cómo era para agarrar esa chingada? Oh, creo que tenemos que bajar, güey. Aquí, baja. Baja uno para allá. Ahí te va. Ahí está, güey. Ya bajé. No, mames. Quise. No, aguanta, aguanta. Podemos, píralo. Puedo poner uno yo y tú pongo la entrada y tú pones la salida, güey. ¿No está por ahí el bloque para que lo agarres? Eh, no, güey. Quise a dónde entré, güey. ¿Qué pedo? Estoy en una parte donde no puedo salir, güey. Ay, ¿dónde me metí? Tenemos que agarrar el pinche bloque, güey. Pero no me acuerdo cómo. Es con un botón, güey. Hay un botón que luego te saca las cosas, güey. Viejas, nalgas, todo ese pedo. Juguetitos, todo. No, sí, sí. Pero ¿cómo era para sacarlo de ahí, güey? De esa madre, del cubo. O sea, ya no me acuerdo, güey. Se agarra con la E, güey, creo yo. ¿Y cómo lo agarras? De aquí. Oh, es que es con un botón, güey. Mira, dice que... ¿Hay que poner aquí el láser o qué pedo, güey? Hay que aguantarme, aguantarme. Hay que ver qué pedo con este víctima, a ver. A ver, vamos a ver. A mi madre, güey, entonces. Pinches noobs. Pinches noobs. De acá. Pasamos así, güey. Bueno, ya, vente, 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 vente. Sígueme, sígueme, sígueme. A ver, vamos a ver. La pasé. Y de acá, mira, por acá, güey. Por acá. Mira. Oh, está cortado. No, güey, pero para acá no es, güey. Tenemos que sacar ese cubo, güey. Mira, ven. Para, para, ir a sacar ese cubo para mandar el láser hacia allá, mira. Hacia aquel lado. Pero el cubo tenemos que sacarlo de aquí. Pero no me acuerdo cómo se sacaba, güey. ¡Esta madre! Es que se cae hasta abajito. Sí, sí. Por aquí había un botón que le abría. Le abrías, le apretabas y salía. El cubo. Ese botón arriba, ¿no? No, güey. No, no brinca, güey. Vale, va pura maceta, güey. A ver, vamos a ver. Acá están las escaleras. O hasta allá, amiga. Si me meto hasta allá. ¿Qué pedo? ¿Puedo ir? Lo digo. No, güey. Hasta allá, güey. Está bien, perro, este Disney, güey. Está chido, güey. Esta ya la había hecho yo, güey. Nomás no me acuerdo cómo la hice, güey. La neta. Le pongo más brillo también a este pedo que está muy oscurrón. ¿Dónde le pongo? ¿Dónde le pongo? Gráficos avanzados. De ahí atrás. No vamos a pasar de esta parte, güey. Pinches. Pinches noobs, güey. En la más pro, güey. No seas mamón. No, güey. Es el normal. Nomás que... ¿Cómo se sacaba ese pinche portal de aquí, güey? No me acuerdo. No me maté, güey. Puta, es que... Mira, arriba está mar de Kai. Nomás, a ver. Mejor hubiéramos hecho un stream, güey, diciendo que nos ayuden, güey. Nomás, estamos muy... No, güey. No me acuerdo cómo se sacaba el puto. ¿Cómo se sacaba? ¿Cómo se sacaba? A ver, piensa, chicarcas, piensa. Ahí tiene que haber una manera de sacarlo, pero no me acuerdo cómo, güey. Aquí no hay tubo ni nada, güey. Si le pego, no se puede pegar tampoco acá, güey. No, güey. Aquí... A mí me acuerdo que este, güey, lo disparaba y lo tienes que agarrar, güey. Con un portal. Oh, espérame. Espérame, espérame. A ver. Es una mentira, güey. Creo que cuando... Pones un portal para que te caiga el tubo, el cubo, güey. Pero espérate, vamos a ver para dónde va el cubo. Ok, aquí desaparece. Digo que no se puede hacer, mi madre. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal, güey? Y acá no se puede poner tampoco nada, güey. No, está bien, está bien cabrón este pedo, eh. Está bien, cabrón. No, ni madre. Chócala. ¡Ah! Ay, no me mato, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué vamos a hacer? Está muy pro este pedo. Vamos a dar. No nos funciona el pinche cerebro, güey. ¿Qué pedo? No, está muy, está muy bestia, güey. Tío, ¿qué no puedo pasar en el tutorial, güey? Y me pones a estas mamadas, güey. No, chingos. ¡Lol! No, güey, sí se puede, güey. Nomás, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo pinche seras para agarrar el cubo, güey? Déjame acuerdo, déjame acuerdo. Este botón, güey. Pero este pinche botón, qué pedo. Se me hace que se tiene que puchar, pero sepa cómo se pucha. Oh, creo que ya me acordé, güey. Ven. Creo, creo que de aquí te avientas hacia allá. Presionar el botón de aquí hasta allá, mira. Mira, oh, ya sé. Sí, sí, güey, ven. Mira, ven, 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 ven. Mira, guacha, guacha, eh. Ahí. Y ya. Espérate, no, espérate. Me falló ahí el acá. Ahí está. Ahí está. Aviéntate, güey, al hoyo. Aviéntate al hoyo. Aviéntate al hoyo, güey. No mames. Huevo. ¿Qué huele, qué huele? Ya le puchaste el botón, güey. Ya le tiene que caer. Por ahí. ¿Qué, güey? Por eso nada, mira, voy de nuevo. A ver, mírame, mírame. Sí, güey. Espérate, espérate. Por ahí cae, mira. Fíjate, fíjate que ahí desaparece. Oh, ¿viste? ¿Ya viste, güey? Allá. Oh, mira, ahora, ahora, mira. Ahora. Pon tu otro portal acá, tú, güey. Pon el otro portal a un lado, aquí. Para caer. Ahora. Y ponlo allá. Ahí, ahí, ya está listo, güey. Ya, aviéntate. Cuando veas que viene el cubo, te avientas y lo agarras con la E. Agárralo. Agárralo. No lo puedo agarrar, güey. Mira cómo me voy para allá, güey. ¿Dónde caíste? Acá, al otro lado, güey. No, sí se puede, güey, guacha. Una, dos, tres, guacha. En cuanto. No viene el cubo, no viene el cubo, no viene ningún cubo, no viene ningún cubo. Ahí viene un cubo, ahí viene un cubo, agárralo. Híjole, ¿y ahora para regresar? Oh, acá hay una pared, entra. O échale. Mira, pero sí, güey. Es que tenemos que hacerlo al mismo tiempo, güey. ¿Ya viste, mira? Ahorita, mira, el cubo ya no viene porque el switch ya se apagó, güey. Te fijas que el cubo está cayendo por arriba, mira. Ya está yendo para abajo. Entonces. En el botón y yo en el otro. Bueno, a lo mejor yo en el botón. Exactamente, en cuanto tú aprietas ahí, yo me voy al otro portal para agarrarlo. Ya está, yo me pongo en el tuyo. Ah, espérame, ya me caí, güey. Espérame. Ay, güey, 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 güey. Fuck. Ya le piqué, ya le piqué, ya le piqué. Pero ya no puedo, güey, ya me vine. Bueno, tú no puedes agarrar, güey. Córrele, córrele, vete al otro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Otra vez! ¡Pinche, güey! Vámonos, güey. Vamos de nuevo, güey. Vente, aquí, espérame. Corre, corre, corre. Vente, güey, vente para volver a poner el portal. Es que te tienes que ver en cuanto venga, güey, nos aventamos, güey, ahí va. No te avientes, no te avientes, espérate, espérate, porque ya creo que el switch ya se apagó otra vez. Deja a ver si se... Vamos a ver si se cae. Sí, ya se cae, güey. Ok, aviéntate para apretar el botón y yo agarro el cubo. Ya aviéntate, ya aviéntate, ya aviéntate, güey, aviéntate. No, espérate, espérate, deje que... Ahí está ya. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre, 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 corre. No salió. Ahí va, ahí va. ¡Ay, no, güey! Muy después, güey. Fuck. Yo no voy a poder. Vente de nuevo. Échale, échale. ¿Eh? Oh, sí, ya se cayó, güey. Tenemos una oportunidad nomás, güey. Venga. Vamos para allá. Vente, vente, vente. Espérate, espérate, déjame poner el portal primero. Ahí está. Ahí voy, ahí voy. Ahí ves cuando venga. Ahí. Ahí está. Ahí viene, viene. Viene, 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 viene. Corre, corre. Ahí viene, ahí va. Lo agarra, lo agarra. ¡Yay! Puto, güey. Ahí está, güey. Ahora sí, déjame poner el portal. Espérame, ahí voy. Ahí está. ¡Qué ojo, güey! Ponla acá, güey. Ponla acá. ¿Cuánto vas a matar, güey? Ándale, pues. Ahí está. Oh, pero espérame. Espérame, espérame. Aquí creo que... Aquí vamos a tener un... Oh, aquí está. A la pared. Ahí, ponle un portal ahí. Ponlo. Y creo que tenemos que dirigirlo hacia el... Hacia la... Esa madre, güey. Allá. ¡Me caí! ¡Llega tu madre! Ah, no, me caí. Ah, mira, me glitché, güey. ¡Qué pedo! A ver, ¿ahora qué sabemos aquí, güey? Aquí el portal no pega. ¿Dónde estás, güey? Me caí, güey. Voy para arriba, voy para arriba. Aguántame, aguántame. Ya llegué, ya llegué. Ya llegué. Mira, güey. Es que... Ahora. Tiene que haber esa mamada. O sea, que... O si la ponemos acá, güey. Oh, mira, a veces puedo poner acá. No, sí, puedes ponerlo ahí. Pero ve para dónde sale el rayo, güey. El rayo tiene que salir directo hacia... Hacia el lado de esta, güey. Hacia el... Hacia el... Mira, fíjate. Ahí pega ahí, güey. Pero queda muy... Queda... Si lo suelto, queda muy abajo. Entonces tiene que quedar la ras para que el puro rayo se refleje hacia allá. Por acá no se puede poner nada, güey. No, no, no. No se puede poner nada, güey. A ver, vamos a ver. Aquí ya no hay nada. Este es uno... A ver, no está muy complicado este pedo, güey. A ver, espérate. Aquí está. No, no, está fácil, güey. Sí está fácil. Nomás, ¿qué? Mira, se puede poner también, güey. ¿Cómo ves? ¿Dónde? Acá. No, ahí no se puede, güey. ¿O sí se puede? Puede, a los puntos, güey. No, pero no da el rayo hacia allá, güey. Oye, güey. No está tan complicado, güey. Está fácil. Mira, vamos a ver. Aquí. Mira, aventamos el pinche rayo hacia acá. Ahí está. Espérate. Ahí. Ahí. Y el rayo con el portal... Sí, no, pero si no se alcanza a pasar. Este mundo el amarillo. Vamos a poner el rojo. Hacia arriba. Y... Ahí está. No le entiendes, güey. No, güey. Más o menos, güey. Pero como que el pinche pinche está muy complicado para mi poco cerebro que tengo, güey. Pero muy poro. A ver, vamos a ver. Mira, ahí está. Puede, güey. Pero es que se cae, ¿no? Esta cosa. A ver, déjalo. Déjalo ahí. Déjalo puesto ahí. Se supone que esa cosa, ¿qué? Abre algo, ¿no? A ver, espérate. Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. Ok. Ponlo en el rayo. ¿Dónde? ¿Qué se supone que abre cuando está el rayo ahí? Pues es lo que... Creo que te abre otra parte, güey. A ver, pon el rayo ahí. Yo veo si puedo ver otra cosa. Es que no sé ni dónde abre, güey. Entonces, el pedo. A ver, quítalo. Algo se puso rojo, güey. Oh, mira. Se prende el ventilador, güey. Oh, ya no. A ver, ponlo, 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 ponlo. Ponlo, ponlo, ponlo. Tú ponlo, tú ponlo, tú ponlo. Ahí está. Tienes que volar hacia allá, ¿no? Hacia el ventilador para que no... Ponlo, 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 güey. Ahí está, ahí está, güey. Güey, güey, ya pasé. Y de acá... Oh, y luego, ¿tú cómo pasas, güey? ¿Y allá qué hay? Pues ponme un portal, güey. Ponme un portal ahí ya. No, es que no puedo poner en ningún lado ningún portal, güey. Búscale, hay paredes blancas. Tiene que poderse, güey. Entré a un cuarto, dice, mantener para ver la vista del compañero. Oh, ya. Ahí puedes ver lo que estoy haciendo yo. Simón, 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 sí, sí. Ahí ponme, ahí ponme, ahí, ándale. Y la entrada no me la pusiste, la entrada, güey. Güey, aguántame, 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 aguántame. No me grites, soy sensible, soy sensible. Me la vas a poner bien lejos, güey. Aguántame, yo sé dónde ponerla. No la quites, no la quites, no la quites. A ver, ponla. No, no, no la voy a quitar. No me voy a caer. A ver, pon nuestra padre por acá. No, es que no vas a poder brincar allá, güey. Vale, me voy a pura maceta. Póndelo en la pared que está allá, ¿a qué lado? ¿En cuál pared? Allá arriba, en la de esa. A ver. ¿En esa? Sí. ¿Sí? Sí. Aguas, aguas. Ay, ay. A ver. Pero, güey, pero no tiene entrada. Ay, güey, ya la cagué. ¿Sabes qué? Mejor me muero, güey. Lo haces de nuevo y te dejo un portal ahí. Más fácil, ¿no? O sea, no te mueras, güey. No, güey. Te hubieras metido en tu portal. Ya habías puesto la entrada allá en el cuarto y acá salías. Oh, entonces. Ahí están, güey. ¿Dónde estás? Mira, a ver. Te voy a poner aquí el portal, güey. Ahí está. Ahora ponme esa madre. Ahí voy. Vuela. Pero no me lo quites, güey. Ahí pones el portal y luego le sacan la salida allá. Oh, es que a mí qué pedo, güey. Sí, es que si no, mira. No, si tengo que poner yo mi portal, güey, a huevo en el piso. Por eso. Pero no lo quites, güey. Cuando tú vueles para allá, déjalo ahí para yo irme a volar. Oh, pero no es cierto. No puedo. Nomás tienes que ponerme la entrada aquí. Y nomás deja uno. No quites los dos. Deja uno y quita uno nomás y pon uno allá. Cuando ya. Voy volando, voy volando. Ahí está, ahí está. Échale. Entonces, a ver. Ah, ya sé, ya sé. Vale, ya sé, ya sé. A ver. Acá no se puede poner este pedo. Me lo cambia de nuevo todo. Oh, es que cuando cruzas esa madre se cambia, güey. Cuando cruzas, mira. Cuando cruzas esa cosa ahí, eso, se borran los portales, güey. Vale. Entonces trata de disparar el portal. A ver, trata de dispararlo por afuera. A ver si puedes. No, no pasa, güey. Ok, ok. Entonces ahora vamos a ver. Déjame ver si hay algo acá adentro, güey. Déjame ver si hay algo acá adentro. Aguántame. Ni he visto qué hay acá adentro. Por ahí. Por ahí tienes que hacer algo tú para apagar esa madre, creo, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Está muy complejo este pedo. Hay una pinche madre que es una de shutdown, no sé qué pedo. Oh, ya sé qué tienes que hacer ahora, güey. Pon un portal para aventar el láser hacia el otro. Allá ves que también hay como un láser ahí, una luz para láser. Ahí está. Ahí está, güey. Pero ¿cómo pongo el portal yo para que se abra el láser, güey? Ok. Ok, espérate, espérate. A ver, a ver, vamos a ver. Regresa. No, pero cuando cruzas la madre esa se quita, ¿verdad? Sí, güey. Y por acá no voy a poner ni madres. Mira, acá ya estoy entre, pero no mames. Es que el pedo es ese pinche láser, mamón. Y es que el tuyo no funciona con el mío. No, no, no funcionan juntos, güey. Tienes que ser separado. No, está bien complicado este pinche pedo. No mames, güey. Está fácil, güey. No más funciona usar la maceta. Está fácil, güey. Ahí te va. Ahí te va. Quédate ya, güey. Voy para allá. Voy a ver si no me muero. No, güey. Estás a morir, güey. Esta madre está muy caprona. A ver. Espérate, güey. Pues sí me va a volar esa madre, güey. Sí, güey. No, no quédate ahí, güey. Porque está muy complicado este pinche pedo, güey. A ver. No, es que aquí es que ya voy a poner un portal, güey. Para ponerlo acá dentro. No se puede. Acá lo pongo, güey. Pero no se puede. Mira. Regresate, güey. ¿A dónde? Regresate hacia acá. Acá estoy. Ah, ¿qué pedo? Sáltale. No, vente. Muétate otra vez, güey. Sí, güey. Oh, mira acá. Ah, mira. Estoy acá, güey. Aguántame, aguántame. Deja ver. Oh, ahí voy. Qué mamada chingatumba. Puro morir, güey. Guacha. Aquí está papa, güey. Mira. Cuando saltes hacia allá, güey. Que ya cruces el DS. No puedes poner un portal ahí, ¿verdad? Mejor tú salta, güey. Yo lo hago. Espérate. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en prenderse esa madre. Mira. Si lo apago. Lo apago. No, sí se prende de volada, güey. A ver, agárralo. A ver, agárralo. Yo voy a saltar. ¿Ya? Ok. Ahí voy, eh. Jerónimo. Ahí está, güey. Ok. Ya entré. Vamos a ver, a ver qué hay aquí. Espérate, güey. Espérate, préndelo. Necesito zumbarme. A ver qué hay ahí. ¿Y si pongo el rayo para otro? ¡Ay! Mi chujete, güey. Espérate, ahí voy, güey, güey, güey. Oye, güey. Ay, no mames. Sales bien perro aquí. Guacha, guacha. Espérate, espérate. Aquí tenemos que hacer algo bien pinche acá, bien pro. Mira, aquí te va marcando, güey. Portal amarillo. Ok, aquí ponemos el portal amarillo. Espérate, espérate. ¡Ay! 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 Me quemas. Ok, espérate. Creo que... Esa madre... Pinche rayo, güey. Espérate, espérate. Sí se puede, güey. Nomás es cuestión de... Ya sacamos el cubo, güey. Ni modo que no podamos ser esa madre. Pues, güey, si después pongo esta madre a otro lado que apunte el láser, güey, ¿cómo ves? A ver... Porque este rato tiene que entrar a tu cámara, a la huevo. Tiene que entrar a tu cámara. Para que después pase. No, no, sí. Pero tiene... No mi cámara, güey. Con que entre... Deja, voy para allá que es la otra vez, güey. Ahí te va. Aguanta, 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 aguanta. Ahí está, ahí está. Ya, pásale, pásale, pásale. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, ya no te pongas ahí, quítate, quítate de ahí. No, espérate, espérate. ¿Te vas a mover? Sí, güey, pero bueno, te espero. Espérame, espérame, güey. Déjame ver algo aquí. Aquí tiene que ver alguna manera, güey. Espérate, ahí voy para allá. Yo puedo hacer algo acá, güey. Acá tiene que hacer algo uno, yo creo, mira. Aguanta. Aquí hay un láser, güey. Es para apagar el... Oh, güey, aquí tiene que... Oh, espérame. Tengo que traerme otro pinche cubo, yo creo, güey. ¿No hay otro cubo? ¿No salen más cubos ahí, Edna? No, güey, a ver, no sé. Déjame, déjame aguantar. Sí, güey, no manches. Aquí tengo que traerme otro cubo, creo que para... Pero espérame, espérame. Aquí debe haber un láser. No, güey, ya no salen más cubos, eh. Nada más sale este. Ya no hay otro cubo que salga, güey. Tus portales creo que trabajan. También trabajan con los míos, ¿qué no? Creo que no, güey. A ver, pon uno, güey. Pon el... A ver, pongo... ¿Cuál pongo? ¿El azul? Ahí, pon el azul. Ahí pongo uno. ¿No sirvió? No, güey, a ver este. A ver, pon el otro. No, tampoco, güey. Aguántame, aguántame, aguántame. Pero mira, aquí me está marcando el fan. Aquí hay otro láser, güey, para apagar el... Para apagar el de este, güey. El láser. Sí, güey. Pero... Pero necesitamos traer el láser, güey, para acá. Espérame, aquí dice cómo, güey. A ver, espérate. You may be work with robots, but we need to get... A ver. Mira, aquí me marca, güey. Aquí me marca todavía la opción aquí. Ay, cabrón, ay, cabrón. Oh, mira, es que este pinche láser pasa a la ventana, güey. ¿Ya viste eso? Sí. Entonces lo podemos poner en la otra ventana. Ahí ya no me dijo que me voy a aguantar. Mira, bebé. Si pudiera hacer que pase a esa pinche ventana, güey. No, no, papá. No puedes, güey. Guacha, aquí ya está bien pinche enredosa esta madre, güey. Fíjate. Oh, no, sí se puede, güey. Mira, 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 mira. Aguanta, 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 aguanta. Me pongo esta madre ahí, güey. Y esta madre la pongo acá, güey. Mira, 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 mira. Aguántame, 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 aguántame. A ver. Espérame, aguántame, 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 aguántame. Todo aguántame. Me pongo hasta abajito. Me pongo por acá esta mamada. No llega, güey. ¿Dónde está? No, pero ahí pega, pega ahí. Sí, más arriba, más arriba la quieres, ¿no? A ver. No vas a poder, no sé. ¿Ahí? ¿Ya pasó? Oh, ya, ya pasó, güey. Ándale, ándale, ahí, ándale. Ahí está, espérate, espérate. Ponlo ahí. Muevelo más, güey, que pegan en el portal amarillo. ¿El portal amarillo dónde está? Ahí, ahí. Muevelo más a la izquierda. ¿A tu izquierda? Sí. ¿Ahí? Un poquitito más a la izquierda, güey. Lo diste para abajo. ¿Ahí está? No, a la izquierda, güey, más. ¡Ay, me quemaste! Espérate, ¿ahí dónde lo pusiste? Ponlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí o más arriba. No, güey, ya bajó. Ahí, ahí. No, perdón. Pega los anaqueles, güey. Dale a la izquierda. ¿A la izquierda? ¿A mi izquierda? Pon tu cámara para que vayas viendo mi láser, güey. Pon la cámara para que me veas. Ahí, 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 ahí. Ahí no, ahí no. Mira. ¿Viste cómo queda ahí? Ahí le falta un pelito de rana, güey. Aguántame, aguántame. Ya sé qué pedo, ya sé qué pedo. Entonces, esta madre la ponemos por acá. Ahí, 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 déjalo. Ya te aguantas, es que yo tengo que moverlo, tengo que moverlo, tengo que moverlo. Más a la, más para, dale más a la derecha. Ahí está, ¿no? A la izquierda. Ahí, 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 déjalo, ahí, déjalo. Ahí agárralo, güey. Ahí, espérate, ahí va. Ya, ya le hicimos, ya le hicimos, ya le hicimos. Ahí está, güey. Ahora sí, ahora sí, pon tus portales y vuélale. ¿Ya? ¿Segura? Oh, no, no, espérate. Espérate. Ya no hay láser. Oh, pues, no, espérate. Ya, no, ya, no, ya, este, el láser, pero ya se apagó, güey. De todos modos, el ventilador, ¿no? Chécale. Sí, güey, se apagó. Oh, pues ya, ya ahora sí pon tus portales y vente. Ah, güey, bochín, ah, güey, hombre. Si no es tanto pedo, güey, no me lo hice de emoción, güey. No mames, duramos como una hora, pero está bien, güey. Por acá, güey, mira, 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 mira. Si es por acá, güey, ¿o qué pedo? ¿Dónde estás? Acá adentro, güey, ya entré. ¿A cabrón ya entraste? Estoy, güey. Y yo buscaba un taca, güey. No, ya lo hicimos. Chócala, chócala, güey. ¿Qué pedo, dónde estás? ¿Qué haces? Ah, qué pedo, ¿qué haces? Chócala. Y es que, mire, ¿cómo choco, cómo choco? Con la G. No, no, con la G, no. Creo que era con la E. Wow, con la Q, güey, presiona Q y selecciona la que tú quieras. Esta. Ya lo hicimos, güey. Ahora sí, vente. Oh, la palanca. Escúchale. Una, dos, tres, ya está. Oh, es de los dos, ¿se da, güey? Una. Cuéntale. Una, dos, tres, sale. Ahí está, huevo. Pásale, pásale, pásale. La fa, esa que le hicimos. ¿Cuánto nos aventamos en esa, güey? Veinte minutos, güey. Poco más de veinte minutos. No, estuvo bien pro este pedo, güey. No, pues aquí está el primer episodio. Insértas, discora, qué mamadas. Qué mamadas. ¿Verdad, güey? Ok, ¿y aquí qué? No, disco. Tengo el disco, acá tengo el disco. Oh, insértalo, güey. O sea, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué dice esa mamada? No, una película porno, güey. No, ching. Una, pero digitalizada, güey. Porque como los robots acá, güey, con puros números se excitan, güey. Guache. No, mames. No, qué pedo. ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué mamadas? Nos mataron, güey. Nos troleó porque dijo que tardamos un chingo, que estamos bien noobs y nos mató al principio, creo. No, o sea, no. Bueno, señores, aquí dejamos el primer episodio de esta serie con el Chikarcas en lo que es este Portal 2. Y, pues bueno, ya van a ver los siguientes episodios, que no sé si hagamos el otro aquí en mi canal o ya de plano en el suyo. Ahorita vemos qué onda. Pero por lo mientras, pídete, Chikarcas. Y le adiós. Nos vemos, mis chavos. Y no se pierdan el segundo episodio. Y a ver si para el segundo nos aventamos un poquito menos. Dale, cariños. Nos despedimos. Esto para todos. Y nos vemos en otro video. Y chau, señores.